Encantos que marchitan El día se ha extinguido, y con él sus delicias. Dulce voz, dulces labios, pecho, mano y caricia. Murmurar al oído, mirada, aliento cálido, cuello desnudo, ojos brillantes, talle lánguido. La seda del encanto del gesto que sugiere, de la hierba se evapora como el rocío leve. Y el candor, la blancura, la voz, el paraíso, se los lleva el ocaso a su cielo marchito. Y ese amor en su aroma, cuando la trama empieza a urdir en la gran noche su dulzura secreta, se deshace en el alba cuando llega el otoño, y en el viento más frío se desnudan los chopos. ¡Gracias por ver el video!